Desde que yo me gradué de chabón yo siempre he venido aplicando, sí siento que este concurso es el único que de verdad le da espacio a los artistas dominicanos, además de que apoya plenamente dentro de lo que yo entiendo, artistas y subobras. Así que yo siempre desde que me metí a arte he venido aplicando, así que esto es parte de cada dos años lo que yo tengo que hacer. Súper feliz, yo no me lo esperaba y sí, fue muy chulo cuando pasó porque resulta que otros compañeros, que yo soy súper cercana con ellos, nos enteramos al mismo tiempo y estábamos juntos en la misma ciudad, así que fue como que un momento de gozo y celebración de un grupito, así que emocionada. Pelliza cotidiana es parte de una serie de performances que yo he estado desarrollando en el último año y lo que yo apliqué fue hacer este performance creando pellizas en colaboración con personas del público y yo grabando audio y video de las narrativas que surgen. En esta ocasión yo me enfoqué en el mercado, aquí modelo en Santiago, en Go Natural Caribe, un salón de belleza de pelo natural en Santo Domingo y en la UAS de Santo Domingo. Entonces yo, mi propuesta era desarrollar preguntas y entrevistas básicamente para guiar las conversaciones que se desarrollan en estos espacios, por ejemplo en el mercado de la economía, labor, en la UAS sobre el estudiante, la vida estudiantil en la única universidad estatal de nuestro país, en Go Natural Caribe sobre descolonizar la belleza aquí en Santo Domingo y todo este movimiento que viene surgiendo desde los últimos años. Mi curadora fue Gina Jiménez y bueno, primero el challenge, el reto de tener que hacer reuniones por Skype porque yo vivo en LA, fue medio difícil al principio como que esa parte de coordinación y más el hecho de que yo estaba desarrollando una propuesta a distancia. pero luego fue muy cool porque ya digamos que para la tercera reunión, nosotros el primer mes, creo que por lo menos nos reunimos unas cuatro o cinco veces y ya ahí como que le cogimos el pie a cómo va nuestra dinámica y nada, a partir de ahí eran como que yo les mandaba bocetos, bien digital, bien WhatsApp, mandando voice note. y me encantó porque hoy en día, especialmente yo en mi práctica, tengo mucho de eso de desarrollar como que comunicación digital, así que me sentí como que bien en confianza con ella, en tener este acompañamiento y este a todas horas como que no estructurado así bien formal como yo pensaría que sería el acompañamiento. Así que al final, básicamente la obra mutó bastante y fue gracias a sus inputs que tenía durante el desarrollo. Bueno, de la exposición, ya viendo ahora, estoy súper emocionada viendo las propuestas de los otros artistas, yo admiro mucho al grupo que fue seleccionado, entonces emocionada de estar aquí en el centro de León junto a ellos y ya dentro de la premiación, claro, uno siempre quiere ganar, pero aún así yo siento que el hecho de estar en este espacio y viendo que los diálogos que nosotros, de lo que he visto, los diálogos que nosotros estamos tratando, los artistas seleccionados como que están medio en el mismo plano, sí me interesa ver qué desarrolla a partir de ahí, como que esta generación de artistas que están tratando como que estos temas del vernáculo y todo eso, como que, no sé, estoy más emocionada creo que por ver qué va a pasar, cómo la gente va a recibir esta edición del concurso y lo que va a comentar la gente, más que, ay, la premiación, que cae bien también.